¿Recuerdan ustedes aquellas patéticas imágenes de las marchas de antorchas que los nazis protagonizaban en la Alemania de los años 30? Bien, pues al parecer los activistas del separatismo de Cataluña han querido inspirarse en ellos a la hora de organizar sus reivindicaciones. Y anoche mismo unas 18.000 personas organizaban su marcha de antorchas en Gerona pidiendo la libertad de los imputados por el intento de golpe de Estado en Cataluña. Otras 2.000 personas hicieron la manifestación frente a la cárcel de Lleduners. En este caso sustituyeron las antorchas por unas luces de neón al estilo de las espadas láser de la Guerra de las Galaxias. Pero el intento de Luc era exactamente el mismo. Era el 1 de octubre, era la celebración del segundo aniversario de ese referéndum ilegal del separatismo de Cataluña. Y era el día en el que Kim Torra hacía un nuevo desafío al Estado pidiendo a los ciudadanos rebelarse contra las leyes, contra las órdenes, resistencia civil de todo tipo. Y cuando animaba a él a seguir adelante con sus ansias independentistas. La verdad es que ante este nuevo desafío los partidos políticos han reaccionado. Ya saben que ayer mismo el presidente de Funciones dijo que es posible aplicar el artículo 155 de la Constitución incluso con un gobierno en Funciones. Hoy el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, le ha dicho que antes de aplicar ese artículo quizá él debería romper sus acuerdos con los separatistas en diversos acuerdos municipales que tiene en varios ayuntamientos. Lo mismo le ha dicho Albert Rivera y el único que ha mirado hacia otro lado y ha dicho que no encuentra motivo alguno para la aplicación de ningún tipo de medida ha sido Íñigo Errejón. En el plano político seguimos pendientes de las próximas elecciones del 10 de noviembre. Y una cosa novedosa, desde Vox Santiago Abascal ha dicho que se presentará con su candidatura en todas las provincias para el Senado pero con un único candidato en vez de los tres habituales. Con eso que consigue romper un poco esa dispersión de voto que había en el centro derecha. O sea, ustedes podrían votar a un candidato de Vox y los otros dos, por ejemplo, si lo desean, al Partido Popular. A esta iniciativa Ciudadanos de momento no se ha sumado. Y en otro orden de cosas, mientras seguimos a la espera de ver qué pasa con las elecciones, el país económicamente sigue a la deriva. A los malos datos e indicadores que les venimos dando en los últimos días, hoy se ha sumado uno nuevo, el del desempleo. Crece el paro. Ah, y un asunto más. Hoy hemos sabido que ha habido una multa para el supermercado que difundió aquellas famosas imágenes en las que se veía a Cristina Cifuentes con el tema de las dos cremas. Recuerdan, unas imágenes que no reflejaban ningún delito, puesto que ella abonó el importe de los objetos sustraídos. Imágenes, por tanto, que tenían que haber sido destruidas, pero no fue así. Bien, pues hoy ha sido multado ese supermercado porque tenía que haberse encargado de la custodia de unas imágenes que no tenían que haber salido jamás a la luz pública. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid. Vernos desde Aragón a través de la 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o distrito.tv.es. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y que si desean enviarnos sus mensajes pueden hacerlo a través del WhatsApp. Cuentan para ello con un teléfono, el 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mesa de los Intocables, esta noche nos acompañan Alicia Rubio. ¿Qué tal, Alicia? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Ángeles Soto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Gracias también por acompañarnos. Silvia Sabedra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Y Ana Ruiz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y como saben, todos los días les planteamos una pregunta en nuestra encuesta. Hoy les preguntamos, ¿debería el gobierno actuar ya en Cataluña o debería esperar a que se produzca un delito flagrante? Ya saben, la teoría esa de que si aplicar el artículo 155 de manera preventiva o esperar a que se cometa un delito determinado para cometerlo, bueno, pues nosotros les estamos preguntando hoy, ¿debería el gobierno actuar ya o esperar a que se cometa ese delito flagrante? Si ustedes creen que debería esperar, 905-80-81-40. Y si creen que debería actuar ya, 905-80-81-41. Y entramos en materia. Vamos a mostrarles unas imágenes. Imágenes, ahí las tienen, son de ayer, corresponden a la marcha con antorchas que los independentistas llevaron a cabo anoche en Gerona. Unas 13.000 personas participaron en esta marcha que discurrió desde la Plaza del Vino hasta la que antes se llamaba Plaza de la Constitución y que ahora se llama Plaza del 1 de Octubre. Se pudieron oír gritos de independencia y de libertad presos políticos. Y nos preguntamos, ¿por qué los independentistas de Cataluña han adoptado unos gestos claramente inspirados en esos otros, en los nazis? Como esas marchas de antorchas de macabro recuerdo que los nazis llevaban a cabo en la Alemania de los años 30. Hay más similitudes, como la xenofobia o el señalar a quienes no comulgan con su ideología excluyente. Esas antorchas fueron allá reconvertidas en luces de neón en otra manifestación, en la que congregó a unas 2.000 personas frente a la prisión de Lleduners para pedir la puesta en libertad de los presos que han sido juzgados por el presunto golpe de Estado independentista. El eslogan que coreaban era, acabaremos lo que empezamos, una cosa notablemente amenazadora. El acto oficial lo protagonizó el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien en su discurso acusó al Estado español de golpear y agredir a los catalanes. Se comprometió con la radicalidad para seguir adelante con su proyecto y hizo un llamamiento a la desobediencia civil. Será siempre una jornada fundacional del republicanismo. Aquell día la sociedad catalana se va apoderar y va plantar cara a la barbárie, a ser culpejados y agredidos por las fuerzas enviadas por el gobierno español. A avançar sin excusas cap a la República Catalana. Esa llamada a la desobediencia hecha por Quim Torra ha provocado toda una cascada de reacciones entre nuestra clase política. Pedro Sánchez, ayer mismo el presidente en funciones, dejó claro que aunque el gobierno esté en funciones, se puede aplicar el artículo 155 a través de la diputación permanente del Senado. El artículo 155 se puede aplicar con un gobierno en funciones, sin problema. Eso, sin duda alguna, el gobierno de España lo ha estudiado y no habría ningún problema. Y nosotros lo que le pedimos al independentismo es que no juegue con fuego, que no cometa el error más grave que se puede cometer y es el de mirar para otro lado si hay indicios de violencia como desafortunadamente estamos viendo durante estas últimas semanas. Desde el Partido Popular, su presidente Pablo Casado dice que antes de aplicar ese artículo 155 habría que hacer otras cosas como, por ejemplo, romper con los separatistas en diversos ayuntamientos, apoyar una moción de censura y hacer que se aplique la ley. Sánchez quiere ser creíble, además de envolverse la bandera en los mítines, lo que tiene que hacer es romper con Torra y con Junqueras en 40 ayuntamientos donde gobiernan juntos y en la Diputación de Barcelona, ni más ni menos. En segundo lugar, que apoye la moción de censura que el PP pidió hace ya casi dos años, que Ciudadanos ahora ha visto y que nosotros sí que vamos a apoyar y es que podamos sacar a Torra de la presidencia de la Generalitat. En términos similares, se ha expresado hoy el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien ha dicho que mientras Sánchez siga junto a Torra y no apoya la moción de censura, poco se puede pactar con él. Mientras Sánchez siga estando en frente de Ciudadanos y al lado de Torra, mientras no apoye esa moción, es imposible que se recupere el diálogo. El diálogo tiene que ser entre aquellos que queremos el bien para este país, no con aquellos que quieren destruir nuestro país y levantar muros y separarnos de nuestros compatriotas. Así que le pido, le pedí, le pediré las veces que haga falta, no se me caen los anillos, le pido una reunión de Estado al Senado. Y desde el nuevo partido Más País, Íñigo Errejón ha dicho que él no está dispuesto a apoyar a Sánchez en caso de que decida aplicar el artículo 155. Antes de las elecciones, Pedro Sánchez aplicara el 155, ¿eso de alguna manera condicionaría un posible pacto posterior entre Pedro Sánchez y Más País? Nosotros no le acompañaríamos en esa decisión y yo creo que al mismo tiempo no habría que hipotecar un gobierno progresista en España por esa decisión. Y una opinión más, también desde el PNV, Hitor Esteban ha terciado en la polémica para desautorizar la propuesta de Pablo Casado acerca de aplicar la Ley de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional y en los debates del Congreso está así, queda claro y así se justificó también por parte de los grandes partidos del Estado que evidentemente no se trata de una ley para proteger nada interno, sino se trata de una ley para proteger temas de ciberterrorismo, de terrorismo internacional, de agresiones externas, no algo interno. Como no podemos aplicar el 155, porque tampoco ni siquiera el Tribunal Constitucional lo ha aceptado en los términos que queremos, pues ahora nos sacamos la Ley de Seguridad Nacional de la Manga, me parece que no tiene ningún sentido. Así las cosas, ¿cómo ven? El desafío separatista de Cataluña sigue marcando la agenda política nacional. Silvia, ¿cómo lo ves? Bueno, pues lo que veo es que la situación cada vez va peor y cada vez el desafío es mayor y desde luego tenemos que tomar medidas. Y está claro que el artículo 155, con el consenso de todos los partidos políticos, es una buena opción. La Ley de Seguridad Nacional, pues también existe, es una opción, pero ahí tiene la responsabilidad absoluta el presidente del gobierno y dudo mucho que quiera atribuirse toda la responsabilidad y no contar con el resto de partidos políticos. Nosotros insistimos y pedimos la aplicación del artículo 155 porque la Ley de Seguridad no nos corresponde a nosotros la aplicación. De hecho, estamos preparando una denuncia frente a Torra por el apoyo que ha hecho explícito, claro y manifiesto a los CDR y a toda esa actividad que tiene por objeto desafiar a los mecanismos del Estado español. Pero ¿hasta qué punto, Silvia, Pedro Sánchez ha sido listo y os ha puesto contra las cuerdas tanto a Ciudadanos como al PP diciendo que él está dispuesto a aplicar el 155, aunque el gobierno esté en funciones? Claro, eso os obliga a apoyarle en caso de que decida hacerlo y dar la impresión de que tanto tu líder como el del PP están diciendo bueno, antes del 155 habría que hacer otras cosas. Como si no quisieran darle un apoyo tácito, explícito, ¿no? No, ese apoyo se va a dar porque nosotros tenemos una cosa muy clara, que nosotros somos un partido que miramos por los españoles y por los ciudadanos y siempre hemos pedido que se aplique el artículo 155 porque de hecho desde Ciudadanos somos muy conscientes de la situación y la realidad que se estaba viviendo en Cataluña, que no se había solucionado el problema, que el problema se estaba agravando y que estaban esperando a que se dicte la famosa sentencia del proceso que está a punto de caer para que esto pueda estallar en un conflicto. Entonces el Estado tiene que tomar medidas y ahí nosotros somos un partido responsable y no nos mueven intereses partidistas, por eso queremos que se vaya Quintorra de la Generalidad y por eso hemos planteado la presentación de una moción de censura que no nos quiera apoyar el Partido Socialista, catalán, por motivos electoralistas para no perder esa parte del electorado porque todo está muy medido. Sánchez está como moviéndose entre dos aguas, bueno, igual que Rejón, porque las declaraciones de Rejón que acabamos de ver son iguales de ambiguas que las de Sánchez, o sea, por un lado Sánchez en Cataluña pues aboga porque sea todo mucho más moderado y por no apoyar esta moción de censura y por criticar a Ciudadanos, pero por otro habla de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional que todavía es más fuerte que un 155 pactado con las fuerzas políticas, entonces bueno, lo que vemos es que aquí se está moviendo por intereses partidistas, pero desde luego se aplica el 155 y resuelve la situación de Cataluña, va a contar con el apoyo de Ciudadanos porque nosotros lo que queremos es lo mejor para todos los españoles y queremos tranquilidad y estabilidad que es lo que necesita España, sobre todo con la situación económica que se nos avecina. Lo mismo te digo, Ángeles, tu presidente Pablo Casado, mucho pedir el 155 y cuando Pedro Sánchez dice, ¡ay! que estoy dispuesto a apoyarlo, dice, bueno, pero antes habría que hacer otras cosas. ¿Tiene miedo de estarle dando apoyo en una medida muy electoralista favorable a Sánchez? No, yo creo que no. Yo creo concretamente que el contexto de la Ley de Seguridad Nacional surgió en esta semana a raíz de cuando ha habido las detenciones de los CDR que estaban involucrados con todo el material este de preparación de bombas y demás. Ahí fue realmente el contexto cuando surgió que, bueno, pues que han saltado a las noticias de que Torra tenía conocimiento de esta situación y demás. Ahí fue concretamente cuando Pablo Casado habla de la Ley de Seguridad Nacional. Evidentemente el Partido Popular no tiene ninguna pega a la hora de aplicar el 155, faltaría más, faltaría más. Somos los primeros que ahí estamos porque venimos denunciando estas situaciones y, bueno, lo hemos visto en las declaraciones que han salido hace un ratito y que Pablo Casado ha hecho. Se pueden hacer muchas cosas. Lo primero que se le puede exigir a Sánchez es que rompa con estos gobiernos en los que se ha apoyado de los independentistas para gobernar 40 municipios. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer pero nosotros no nos echamos para atrás a la hora de aplicar el 155. El que verdaderamente se pone de perfil es Sánchez. Ayer salió su ministro, Grande Marlaska, diciendo que no había habido nada reseñable en la jornada del 1 de octubre. Hombre, que se lo pregunten a la periodista de Telecinco. Y tanto, ahora hablaremos de eso. Bueno, es que Marlaska ni siquiera estaba enterado de cuando se llevó a cabo la detención de los CDR. Marlaska, la verdad, es que decir que no hay nada reseñable tampoco se entera mucho. Un ministro de Interior se tiene que enterar de lo que pasa en el país, sobre todo asuntos de relevancia. Ana Ruiz, ¿qué te parece? Pedro Sánchez dijo que estaba dispuesto a aplicar el 155 aunque estuviera en funciones. Normal, ¿no? El Estado no se va de vacaciones ni el gobierno, aunque esté en funciones, tampoco. Electoralista, en pedido, ¿no? No, no creo. Simplemente que nadie, o sea, las funciones del Estado y la ley pues se siga aplicando y el concepto vacaciones o momento campaña electoral, pues tampoco. Entonces, ¿por qué no antes y ahora en pre-campaña y así? El 155 es un artículo, efectivamente, de la Constitución y tiene que haber un delito para poder aplicarlo. Ahora mismo, por las circunstancias, no invitan a ello. Bienvenido también Cayetan Álvarez del Toledo y el tono del Partido Popular en el cual indican que el 155 no es un artículo preventivo. Pues cuando se tenga que aplicar, se aplicará. Pues igual que se aplica la ley en cualquier otro concepto y delitos que no son antes de que se realicen, sino en el momento de que se cumplan esos delitos. Y luego, respecto al momento Ciudadanos, pues hombre, electoralista, me parece que electoralista es bastante ciudadano. O sea, tiene un año desde que ganaron las elecciones sin esas rimadas con ese intento de investidura para poder echar al señor Torra. O sea, mayor invitación que un partido constitucionalista como es Ciudadanos, ganando las elecciones y no presentarse a la investidura para que no llegue el señor Torra, yo creo que ahí sí que se perdió una gran oportunidad. Pues me alegro que ya has dicho primero que tiene que haber un delito, primero tiene que haber un incumplimiento grave para que se aplique el artículo 155 en un delito. Y en segundo lugar, nosotros hemos presentado la moción de censura cuando ha habido unas presuntas conversaciones de Quim Torra con el ala radical de los CDR, que es el momento oportuno, porque realmente ha pasado algo grave. Hay unas circunstancias con la hermana y con Quim Torra y hay periódicos y medios de comunicación que hablan de que el CNI catalán, el equivalente al CNI catalán estaba enterado de los planes de los CDR o del ala radical de los CDR. Por lo que más motivo que ese para presentar una moción de censura, presentar una denuncia ante Fiscalía y pediros al Partido Socialista que apliquéis el 155, pues hombre, es que todos esos momentos y circunstancias... Antes de que se encastilló y se aquí en un debate, vamos a completarlo, Alicia, ¿cómo lo ves? Bueno, yo veo que ya hay muchísimas razones, las había antes para poner en marcha el 155, creo además, como bien dice nuestro presidente, que se puede hacer, lo que pasa es que no hay ninguna voluntad para hacerlo. Es decir, un señor que tiene cantidad de pactos con personas relacionadas con, precisamente con los independentistas, con independentistas, etcétera, etcétera, no tiene el menor interés, por eso me sorprende que los otros partidos políticos, en vez de coger y decir, hay que poner en marcha el 155, pero tú, Pedro Sánchez, no lo vas a poner porque tienes pactos, le digan, primero deshaz dos pactos, ¿cómo? Vamos a ver, estamos en una situación de urgencia. Hemos encontrado a unos terroristas que afortunadamente, y por el buen hacer de nuestras fuerzas de seguridad, no han cometido algún atentado, pero es que podríamos ahora estar lamentando muertes. O sea, esto ya ha llegado a un punto en el que aquí hay unos señores que están todo el rato incitando al odio y saben perfectamente, aparte de la relación directa que pueda haber tenido el señor Torra con estos terroristas, que está por demostrar y que en Vox vamos a tratar de demostrar, vamos a llevar a cabo acciones judiciales, es que además, de forma indirecta, están continuamente generando ese odio, sabiendo que hay facciones muy radicalizadas que van a hacer eso. Entonces, claro, uno echa leña a esa leña y luego dice, uy, vaya incendio. Bueno, pues es que hace mucho que había que aplicar el 155 y desde luego ahora había que aplicarlo. Y secundario es los pactos de este señor absolutamente inmorales con independentistas que naturalmente si aplicara el 155 iban a salir todos reventados. Pero claro, no se va a aplicar y esa es la realidad. La realidad que tenemos es que ya la semana pasada también dijo Dolores Delgado que si se daban las circunstancias, ¿cuándo se van a dar las circunstancias? En mi opinión es que desde luego de aquí a las elecciones no se va a dar ninguna circunstancia para Pedro Sánchez. No, no, incluso con muertos. Ninguna circunstancia para Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no va a aplicar nada porque su posición en el gobierno es precisamente para no aplicar nada. Esto de las circunstancias es, no sé, es muy relativo, ¿no? Es valorativo. Valorativo totalmente. Hoy le estamos preguntando justamente a nuestros espectadores si ustedes creen que hay que esperar o hay que actuar. Si ustedes creen que hay que esperar, 905-80-81-40. Si creen que hay que actuar, 905-80-81-41. Hay que esperar a que se produzca un hecho flagrante, habría que verlo. Pero bueno, un asunto más. Vamos a seguir avanzando porque como se ha comentado en esta mesa, los intransigentes, los radicales, recurrieron una vez más a la violencia y a la agresividad para impedir que los medios de comunicación pudieran desarrollar con normalidad su trabajo. Varios periodistas que estaban informando en directo, en el momento de conectar en directo con sus cadenas, tenían serios problemas, como pueden ver en estas imágenes. Por ejemplo, esta compañera, periodista de Informativos Telecinco, a la que echaron líquido por la cabeza, a la que increparon, a la que llamaron mentirosa, a la que dijeron vete de aquí, vete a España y cosas por el estilo. También ocurrió con otra compañera de Televisión Española, con otros de Telemadrid, nuestra solidaridad con todos los compañeros de medios de comunicación que intentaron hacer su trabajo frente a la intransigencia de los radicales. Tenemos comunicación con el presidente de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión de España, don Federico Sánchez Aguilar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es su opinión acerca de estos incidentes que vimos ayer con estas agresiones a periodistas? Pues, ¿qué te voy a decir? Mira, que es verdaderamente lamentable e incomprensible en cualquier país civilizado que un grupo de energúmenos agredan e impidan hacer su trabajo a periodistas que están cumpliendo con su misión informativa. Pero lo que es peor es que lo hagan alentado, según parece, por el presidente de la Generalidad, que es el representante del Estado en este trozo de España. La información es sagrada en cualquier nación democrática y el Estado tiene que ser su garante. Pero esto no va con el señor Torra, que no se recata en decir que no acatará sentencias y continuará con entusiasmo en su proyecto separatista. Bueno, este señor lo airea constantemente a los cuatro vientos sin que el gobierno haga otra cosa que minimizarlo. En cualquier nación democrática, este sujeto ya estaría detenido por traición. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. No caer en el eufemismo de su deriva independentista. Don Federico, entendemos que el tema es grave no solamente por el riesgo de la integridad física del propio periodista, sino por lo que supone de tratar de abordazar la libertad de información y de expresión, ¿no? Pues sí. Y lo que es peor desde mi punto de vista es que parece que no es más que el principio de lo que ocurrirá cuando se haga público, pública, mejor dicho, la sentencia de los golpistas del proceso. La parte sana del pueblo español no entiende nada de lo que está ocurriendo. Ni qué espera el gobierno para aplicar el 155 máximo después de la detención por la Guardia Civil de un grupo de terroristas con explosivos dispuestos a actuar. No se entiende nada. No se entiende. Nuestra más enérgica condena a este tipo de actos agresivos. Don Federico Sánchez Aguilar, presidente de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión de España. Muchas gracias por atender la llamada de los internacionales. Bueno, no, pero quiero añadir en nombre de la democracia y de la libertad de expresión que no podemos por menos de condenar, como muy bien acabas de decir, la cobarde actitud de estos asesinos de la libertad de expresión. Y vaya con las compañeras agredidas y vejadas de Televisión Española y Telecinco la solidaridad de todos nosotros, de todos sus compañeros. Estos asesinos, repito, de la libertad de expresión no conseguirán callarnos. Pues ahí queda expresada esa repulsa, esa condena de todos nosotros. Don Federico Sánchez Aguilar, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, me comentabais antes justamente que estos intransigentes recurren a lo único que tienen a su alcance, ya que no saben dialogar, saben increpar, amenazar y expulsar a los medios de comunicación para que no cuenten lo que pasa. Hostigarles, no dejarles trabajar en paz. La verdad que es muy preocupante que los medios de comunicación no puedan hacer libremente su función. O sea, ya no es el que luego cada uno salga contando la versión que más les interesa. Y ahí tenemos el ejemplo de DV3. Es que ni siquiera a la hora de ir a hacer una toma en directo, pues esta periodista, yo he visto que se tuvo que cambiar hasta tres veces de sitio y al final, hasta en la última, hasta le tiraron hasta un petardo. Y así hemos tenido casos. Hay hasta 45 agresiones registradas desde octubre de 2017 a distintos periodistas de distintos medios de comunicación. Acuérdate también la compañera que viene a este programa de OK Diario. también lo sufrió hace ya unos meses. Cristina Segui. Cristina Segui fue atacada en Valencia por los nacionalistas. En Barcelona. Yo la que te digo fue en Barcelona. No sé si fue Cristina, fue una compañera de OK Diario que viene a este programa. Raquel Tejero en Barcelona. La verdad es que ¿dónde está la libertad de prensa? ¿Dónde está la libertad de expresión? O sea, es totalmente inasumible que en un país como España que nos consideramos todos civilizados, pues estemos viviendo estas cosas. Bueno, es que están al nivel del corte de carreteras, del corte de las líneas de tren, de no dejar a la gente moverse libremente. Y yo creo que además esto es un reflejo de esa sensación que tienen de que van perdiendo fuelle. Ayer hablan los medios de unos 18.000 personas. 18.000 en la concentración de Barcelona. De Barcelona. Que el año pasado fue 180.000. 13.000 en la marcha de las Antorchas de Gerona y 2.000 en la de Lleduners. Ahí es nada. Entonces yo creo que esto, pues esta radicalización de comportamientos y demás, espero que haga reflexionar a muchos catalanes y ver cuál es la senda por la que quieren seguir, por la que quieren transitar. Si algo tiene de bueno estas situaciones que son más extremas, es que yo creo que invitan a la reflexión. Esperemos que los catalanes, que a mí no me cabe ninguna duda, que hay muchos que son gente muy sensata, pues reflexionen acerca de qué es lo que están apoyando y quiénes están detrás de estos movimientos políticos que llevan sufriendo, la verdad, desde hace ya tiempo. Lo que está claro es que la mayor parte de los catalanes son constitucionalistas, son catalanes y españoles y esto se trata de un grupo de radicales que lo que les da rabia es que los medios de comunicación empiecen a contar realmente lo que está pasando en Cataluña, porque ellos daban una imagen bondadosa de todo el proceso de separación del Estado español y habían ganado el relato en el referéndum del 1 de octubre, pues desgraciadamente la imagen que se dio con las fuerzas y cuerpos de seguridad o al menos se trasladó al exterior, era una imagen de que eran personas que desde, a través de medios pacíficos, pues intentaban ejercer su derecho a la autodeterminación y estaba la policía atacándoles. Y claro, ahora ya se está empezando a saber la verdad gracias a los medios de comunicación y quiero desde aquí mandarles mi máximo apoyo y toda mi solidaridad. Es muy importante la labor que están haciendo, que es exponer y trasladar a la opinión pública y a todos los ciudadanos lo que realmente está pasando en Cataluña, que es una situación muy grave, que es que se quieren separar de una parte del territorio español y quieren obligar a una parte importantísima de personas que son catalanes, son españoles y son constitucionalistas a vivir fuera de su país, que es España. Entonces, quiero agradecer esa labor de los medios de comunicación a apoyarla y es muy importante que sigan adelante explicando lo que está sucediendo en Cataluña y lo que estamos sufriendo todos los españoles con este intento de golpe de Estado y estas ya preparaciones de atentados que les han pillado los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y esta situación puede empeorar y es muy importante que los medios de comunicación reflejen lo que está pasando en nuestro país. Felicitación que hay que hacer extensiva también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque evidentemente están haciendo una labor intachable, o sea, yo, vamos... Impagable, impagable, impagable. Además, me ponía en los pies de una familia, de cualquier guardia civil, hombre, mujer de la guardia civil, que sale de su casa. ¿Con qué espíritu sales de tu casa? Con todo lo que te rodea, ¿no? Con todo, pues imaginaros después del otro día en el Parlamento, cuando dicen que se expulse a la guardia civil, en fin, son situaciones que verdaderamente, bueno, pues yo creo que ayuda, que se vayan radicalizando, ayuda a que se pongan las cosas en su sitio y que cada uno pueda... No se van radicalizando, se han quitado la careta. Yo preferiría que no se radicalizara y que precisamente se frenara antes. Y ese es el problema, que se está dejando radicalizar y que, por ejemplo, eso, ayer no se sabía qué podía pasar, eso, con el afán de que la guardia civil se fuera, con la cantidad de odio que están inculcando en la gente, es decir, tenemos la enorme ventaja de que parece que sí que hay gente que se está empezando a descolgar un poco porque la asistencia de la gente es mucho menor a estas marchas, pero estos que quedan son gente especialmente radicalizada y entonces, ayer se temía que pudiera suceder cualquier cosa. No sucedió, pero ¿y si sucede? Porque razones para pensar que puede suceder las tenemos porque hemos visto que ya se están armando de gente dispuesta a hacer atentados por esta república inexistente. Y entonces, yo no sé exactamente a qué estamos esperando, pero el día que suceda, a ver a quién le pedimos responsabilidades, porque lo mismo que las fuerzas de seguridad del Estado están a la altura, lo mismo que hay muchos periodistas que están a la altura, los que no estén en absoluto a la altura son los políticos. No están a la altura, no estamos a la altura los políticos y sobre todo los que gobiernan y los que han gobernado. Seamos realistas. En cualquier caso, yo me sumo al apoyo que ha realizado Silvia, a los compañeros periodistas, a las fuerzas de seguridad igualmente y realmente deberíamos de felicitarnos de que efectivamente ese nivel de que esta pasión está bajando considerablemente, muy considerablemente. ¿Y qué ocurre? Que los que quedan son efectivamente los más radicales. Entonces, sobre ellos y sobre aquellos que quieran realizar cualquier tipo de acción violenta, la ley va a estar. Las fuerzas de seguridad también van a estar. Lo que no se puede hacer es que sobre ellos, de alguna manera, estemos inculpando a toda la sociedad catalana, porque no es así y no pueden ser ellos la imagen de lo que es toda Cataluña. Eso sí que es cierto. Entonces, sobre ellos se actuará y las fuerzas de seguridad están velando para que eso no ocurra. Igualmente, todo el gobierno en funciones tomará las medidas oportunas en su momento igualmente. Pero deberíamos de felicitarnos de verdad, porque de alguna manera esto está bajando. El hecho de que estas personas salgan ahí de alguna manera sean la imagen del movimiento independentista, para aquellos que crean o como han dicho en años anteriores que el independentismo era un movimiento de paz y que realmente solo querían votar, esto les hace un flaco favor. ¿Qué opinión nos merece esta escenografía inspirada en el movimiento nazi a la hora de organizar sus actos? Intimidar, asustar, asustar y se mueven por imágenes, desatortadísimo como imagen. Es el preludio de una muerte anunciada. Tanto que se quejaban ellos cuando les acusaban de nazis, decían, eso es una manera de filibolizar lo que supuso el movimiento nazi, resulta que son ellos los que al estilo Nuremberg salen con sus antorchas y yo me pregunto, ¿hay algo más aparte de la escenografía? ¿Actúan en algún modo señalando a los que no son afines, aislándoles de la sociedad, matándoles civilmente? Señalar, inculpar, lo que hemos visto ahora, acosar, el derecho a la información es un derecho constitucional. Entonces, deberían, tanto que se consideran un movimiento democrático, pues deberían dejar y si no tienen nada que ocultar, ¿qué problema hay en que haya un periodista que cubra un acto? Ninguno, ¿no? No debería, no debería de pasar. No son democráticos. Entonces, esto realmente de lo que va es de la defensa de la democracia y ellos violentaron a la democracia, intentaron y lo hicieron en el Parlamento y de esto va y de esto es de lo que estamos todos reunidos porque es la defensa de los valores democráticos. Ya, pero es que hablando de Susa, muy bien los símbolos y los signos y la comunicación y la... Entonces, esta forma de comunicarnos a través de las antorchas es prepararos, prepararos a la sentencia, sí, prepararos que viene la sentencia pero no nos vamos a callar y lo que tiene que hacer el Estado, obviamente, sí que hay una facción radical que es verdad que ha disminuido, como dice Ana, pero es verdad que también está en colaboración con las instituciones catalanas y ahí es donde tiene que actuar el Estado porque están utilizando una parte del poder institucional, del poder del gobierno que es la generalidad y ahí es donde tiene que actuar un 155, lo que no se puede es que una parte de la estructura del gobierno, digo, pues en términos generales, esté implicada en las acciones violentas para separar el Estado español y ahí es donde tiene que actuar el 155, presuntamente. pero la hermana no es la presidenta de la Generalitat. Pero Quintorra sí que ha apoyado específicamente a los TDR en el momento de aploteo. ha hecho manifestaciones llamando a la gente a que se movilicen y demás, yo no estoy muy de acuerdo, no tengo ninguna cifra para decir si es cierto o no, pero no estoy muy de acuerdo a priori en el planteamiento que hacéis de que ha disminuido esa facción radical, no, quizás que estamos... No, 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 es que eso es lo que has dicho. No, no, perdón, bueno, pues eso es puntualizo, rectifico. Ha disminuido el apoyo 18.000 frente a 180.000, hombre, obviamente las cifras son lo que son. Es que a eso me refería, la facción radical probablemente es la que estamos viendo y evidentemente no son ellos, todos ellos los que toman las decisiones, ellos seguirán la línea que le marque pues... Pero que tienen la colaboración del gobierno de la Generalitat que ese es el problema que yo veo. Pero pues a eso voy, o sea, lo importante es que el movimiento parece que pierde fuelle, parece que pierde seguidores. La gente en sus casas la que salía de buena fe se está empezando a alterar. Sí, que eso que ya había mencionado yo, que estos son los radicalizados y el problema que tenemos y por lo que hay que aplicar el 155 es que estos señores no son la sociedad, como ha dicho Ana, no son la sociedad catalana y tienen de renes a la sociedad catalana. El Estado no puede desaparecer frente a unos tíos que salen con una iconografía parecidísima a los nazis que yo pienso que es un error, al menos un error respecto a la revolución esta de las sonrisas que nos han querido vender y que me temo que sea un paso más diciendo, bueno, ya se acabaron las bromas. Entonces, aquí tenemos un Estado desaparecido aunque si aplicamos que si no aplicamos y mientras tanto una sociedad que está viviendo esto día a día y que es lo que yo digo, que vamos a hacer cuando suceda algo que sea irreversible. Porque hasta el momento por una concatenación de buen hacer de nuestras fuerzas de seguridad por una serie de cosas no ha pasado nada pero esto tiene visos de que claro, si ellos dicen vamos a seguir, vamos a seguir y no lo consiguen hasta donde piensan llegar porque ya estamos viendo lo que estamos viendo. Lo que ocurre, Alicia, es que para ser demócrata hay que serlo en todos los aspectos. Entonces, evidente, estamos pidiendo el derecho a la información y el derecho a la expresión también es un derecho constitucional. Entonces, nos gusta o no el que puedan salir en una manifestación o pueden salir y en Madrid hay todos los días muchas manifestaciones y algunas de las que están Y también es constitucional el 155. El 155 es muy constitucional. pero se aplicará cuando se tenga que aplicar porque es un artículo muy concreto de la Constitución y necesita muchísimos apoyos. La última caramara donde se tiene que lograr el apoyo es en el Senado. Por supuesto, esto tiene que ser una cuestión de partidos pero que el 155 ¿Cómo crees tú que se puede aplicar el 155? ¿Tú crees que tiene que haber muertos o hasta dónde tenemos que llegar? Te pregunto. ¿Tú crees que yo estoy deseando que haya muertos? No, no, que va. De ninguna manera. El 155 habla sobre en este caso la Generalitat habla de las comunidades autónomas. Claro, claro, claro pero ¿en qué momento? ¿Hay que quitarle poder a esta gente? Es el acuerdo de todas las comunidades autónomas que llaman de alguna manera al orden a la comunidad que se declara en rebeldía. Pero es un acuerdo en el que todas las comunidades autónomas tienen que tomar la decisión. Ya no sé que tú y yo no vamos a tomar la decisión. Te estoy diciendo puesto que tú dices ya se aplicará, ya se aplicará yo te pregunto Ana, ahora eres las comunidades autónomas ¿en qué momento consideras tú? Buena pregunta es lo que le estamos preguntando a nuestros espectadores ¿hay que hacerlo ya? ¿hay que actuar ya? ¿o hay que esperar? Igual que les preguntamos a ustedes si ustedes creen que el gobierno debería aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña esperando a que se produzca un hecho flagrante delictivo o actuando ya porque se considera que ya es menester? Si ustedes consideran que hay que esperar 905 80 81 40 si consideran que hay que actuar 905 80 81 41 Ana, ¿actuar o esperar? Vamos por tú vamos a preguntaros cuando la Generalitat efectivamente esté violentando aplicar 155 ahora mismo no Es decir lo que dijo ayer Kim Torra haciendo un llamamiento a la desobediencia civil ¿no lo consideras por ejemplo justificado? No ¿o las conexiones que está habiendo entre los CDRs violentos y los detenidos que fabrican bombas? Todavía no No, pero eso lo tengo que probar si se prueba efectivamente que él está ahí es que vamos desde el minuto No, no tú eres parte de esperar a que se produzca un hecho más flagrante y además que se compruebe efectivamente que tanto los servicios de seguridad como los servicios de información Estás votando 905 80 81 40 Ahí estoy, venga Muy bien, Silvia ¿a cuál votas? Bueno, hay una instrucción que está llevando a cabo el juez García Castellón que está interrogando a las personas detenidas de los CDR Cinco de los siete detenidos han confesado que mantenían contactos directos con Torre y con Puigdemont Pues bien Ahí ya tienes un elemento probatorio a la madre de Puigdemont de enlace Pues ahí ya tienes un elemento probatorio Yo creo que un elemento probatorio sin entrar a prejuzgar y decir un presunto elemento probatorio es ya más que suficiente ¿Lo aplicarías ya? ¿Aplicarías ya? Sí, porque desde luego hay relaciones hay unas declaraciones Voto para el 81 Y luego hay un llamamiento a la desobediencia por parte de Quintorra Creo que habría que como exige el artículo 155 de la Constitución hacer un requerimiento al presidente para que rectifique porque te lo obliga a la ley el artículo 155 El mero anuncio hecho por Torra de que seguiría adelante hacia la República Catalana y que volveremos a votar por la independencia ya es un anuncio de que va a infringir la ley Ese trámite formal hay que cumplirlo porque si no cumplimos los trámites formales luego llega a cualquier tribunal Pero lo aplicarías ya Sí Vale Creo que hay elementos suficientes Ángeles ¿Aplicamos o esperamos? Yo parto de la base de empezar a tomar abrir los procedimientos necesarios y sí si dan el resultado factible evidentemente hacerlo ya porque el problema O sea que en principio aplicación inmediata Sí Yo creo que sí que se pueden dar las circunstancias en mi modesta opinión pero teniendo en cuenta que no te puedes lanzar a lo loco hay que seguir los procedimientos porque el Estado no puede fallar en una cuestión de este tipo El problema que te quiero añadir es que cada día tenemos un poquito más un puntito más un puntito más y nos vamos acostumbrando y vamos normalizando todos estos comportamientos que no se deberían consentir nunca y que llevamos ya muchos meses con ellos Entonces estoy de acuerdo también con lo que decía Es como lo de la rana en el agua caliente progresivamente Alicia creo que tú sí te has manifestado claramente a favor de la aplicación inmediata del 155 Sí vamos yo creo que ya no solo hoy sino ya tendría que haberse aplicado ayer todo dentro de la realidad pero con carácter de urgencia que es que estamos en una urgencia y estos señores continúan y continúan y vamos a ver qué pasa cuando salga la famosa sentencia si no les gusta Entonces Pues ya está ¿Ustedes qué opinan? Ya saben que se está diciendo que el 155 no es una ley preventiva a aplicar antes de que se produzca algo Claro nuestra pregunta es ¿Qué es antes de que se produzca? Cuando una persona dice que va a cometer un delito ¿Hemos de esperar a que lo cometa? ¿Nos basta con que haya dicho que lo va a cometer y por tanto está mostrando su intención de hacerlo? ¿O desde el momento como Quintorra ya ha hecho un llamamiento a la sociedad hacia la desobediencia civil o anunciando su intención de seguir por una senda ilegal? ¿Ustedes qué creen? ¿Debe la del gobierno aplicar el artículo 155 ahora o esperar? Si creen que esperar 905 80 81 40 Si creen que aplicar de inmediato 905 80 81 41 Hacemos una pequeña pausa y volvemos porque hay más temas que abordar entre otros esas elecciones generales que vamos a tener que repetir el próximo 10 de noviembre Vamos a ver qué dicen las encuestas ¡Suscríbete al canal! ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean en realidad Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es quien no es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extra torfes Hay vidas que dan vida Vidas de grandes mujeres y hombres Científicas inventores médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor Legados tan importantes como la imprenta la penicilina o los derechos humanos Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados Al igual que Carmen Rubén y otras grandes personalidades tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y confiarte tu testamento en un testamento solidario UNICEF Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés el distrito TUE va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España cuesta todos los domingos de 10 a 12 que nos vemos en el próximo video en el próximo video ¡Gracias! Hoy el diario El País ha publicado un resumen de encuestas en el que nos viene a hablar de cuál es la media de las últimas encuestas y por tanto cuál sería la fotografía más o menos de lo que puede pasar en esas elecciones. Nos ofrece a un partido socialista que sigue siendo la opción más votada, alcanzando un 29% del voto, con lo cual tiene un ligerísimo crecimiento con respecto a lo que tuvo en las elecciones del 28 de abril. También tiene una ligera mejoría, aunque la mejoría más notable la experimenta el Partido Popular, que de un 17,1 pasaría a superar el 20% de la intención de voto. El tercer lugar sería para Unidas Podemos, que a pesar de que va de caída del 14,3 que tuvo en las elecciones, baja a un 13,3, pero pasa al tercer lugar porque el que sufre la mayor pérdida de apoyo de los votantes es Ciudadanos, que ha ido perdiendo y de su 15,9 va cayendo hasta situarse en un 12,5, con lo cual se coloca en cuarto lugar. Vox, al que todos auguraban que iba a tener un cataclismo total en estas elecciones, no es tanto, sí pierde algo con respecto al 10,3 que tuvo en las elecciones de abril, pero se mantiene en un 8,9 y da la impresión de una ligera tendencia a mantenerse, a estabilizarse y a seguir allí. Y, por supuesto, la gran novedad de las próximas elecciones será la irrupción de este nuevo partido de más país, de Íñigo de Arrejón, que superando el 5% conseguiría representación parlamentaria y se colgaría en un 6,3. Así las cosas, como ven, por tanto, quizá lo más halagüeño es para el Partido Popular lo que indican estas encuestas, aunque todavía falta mucha pre-campaña, mucha campaña y habrá que ver lo que hay. Pero son tan buenas expectativas que el propio Pablo Casado hoy ha asegurado que, al final, el resultado del Partido Popular estará 10 escaños por arriba o por abajo con respecto al Partido Socialista. Y ahora las encuestas lo que reflejan es que el PP puede estar en torno a 100 escaños, el PSOE en torno a 120, y eso, en una ley electoral como la nuestra, al final son 10 escaños arriba o abajo, que si encima los estás pasando de un bloque de izquierdas al Partido Popular, suman doble. Realmente es eso con lo que nos podremos encontrar. A ver, quizá de las peores noticias, Silvia, lo que auguran para Ciudadanos. Es pronto para darse por vencido, queda mucho, pero bueno, mal asunto, ¿no?, que a uno le den estas expectativas. Bueno, yo creo que no, o sea, mal asunto, ¿no?, todavía queda una campaña, quedan muchas medidas. Nosotros tenemos programa político, a diferencia, por ejemplo, del nuevo partido de Íñigo Rejón, que de hecho han reconocido que no hay programa, no hay sustrato detrás, no tiene profundidad. Nosotros sí que tenemos grandes perspectivas, creo que lo hemos hecho bastante bien. En el tema de Cataluña siempre hemos demostrado que el problema era grave, siempre hemos hablado de lo que estaba sucediendo en Cataluña, y cuando el Estado no estaba presente en Cataluña y no había tanta conciencia del problema, y estaba Ciudadanos, yo creo que al final se va a valorar, no creo que bajemos, yo creo en la remontada. Claro, es que siendo tu propio partido difícilmente te puedo preguntar esto. ¿Qué crees que penaliza más a Ciudadanos? ¿El haberse acercado a Vox o el no haberse acercado lo suficiente al centro derecha facilitando más los acuerdos? ¿O entrando en la coalición España-Suma, por ejemplo? Vamos a ver, yo lo que pienso es que también ahora mismo todo, la mayoría, la mayor parte de las puertas políticas van en contra de Ciudadanos, y principalmente, por ejemplo, el Partido Socialista, para quitarnos ese voto. O sea, el centro, el centro al final se encuentra en una posición, digamos, incómoda, porque por un lado, por el lado de la izquierda, les quieren quitar votos, y por el lado de la derecha también, y eso es lo que está ocurriendo. Parece que es una campaña para decir que vamos a bajar, que vamos a bajar, y eso genera una bajada y genera también una pérdida de votos, que no creo que vaya a ser tanto, porque nosotros hemos hecho una gran labor en el tema del desafío catalán, hemos estado ahí presentes, dando la cara, hemos pedido el artículo 155, hemos ido a todos los pueblos, tanto de Cataluña como el País Vasco, defendiendo a nuestro país, y también hemos hecho grandes propuestas por las familias, por la bajada de impuestos, por la integridad, por la transparencia, por la corrupción, que nos han felicitado instituciones que luchan contra la transparencia y contra la corrupción, como por ejemplo la protección al denunciante, esa persona que denunciaba por corrupción y de repente se veía que le marginaban en el trabajo, o que le echaban si era personal eventual y no tenía un contrato de trabajo, digamos, fijo, ¿no? Pues nosotros hemos luchado por esa transparencia, esa integridad, y al final, pues claro, nos intentan comer por los dos lados, pero creo que al final el sentido común imperará. ¿Qué da campaña, Ángeles? La expectativa más halagüeña se la lleva tu partido, para que, bueno, después de un cierto fracaso en las anteriores elecciones, le da una capacidad de recuperación enorme, hasta el punto que tu propio presidente, ya lo has oído esta mañana, decía que igual diez escaños arriba o abajo, que se planteaba incluso la posibilidad de ganar las elecciones. Bueno, la verdad que en el Partido Popular si algo nos caracteriza es que somos muy claros en nuestras propuestas y en nuestros programas. Y por otro lado, bueno, pues venimos también de un clima social en el que la gente, yo creo que está muy harta, precisamente, de los políticos, de que cada día salga uno diciendo las dificultades que tiene para formar gobierno, cuando realmente, y eso lo hemos estado viendo, pues las dificultades y lo que ha costado, el tiempo que ha costado formar gobierno en la Comunidad de Madrid, el tiempo que ha costado formar gobierno en la región de Murcia, la situación que tenemos ahora con Pedro Sánchez, en la cual, pues ha habido una auténtica, bueno, ha sido un auténtico caos, el que han sido incapaz de negociar absolutamente con nadie, y creo que la gente se da cuenta de ese problema. Ayer me decía, precisamente, una vecina de nuestro pueblo, dice yo, fíjate que antes pensaba de otra manera, pero creo que mucha gente va a volver al bipartidismo, porque se da cuenta de que todas estas fórmulas, al final, los mensajes no están claros, cuesta muchísimo formar los gobiernos, cuesta muchísimo después sacarlos adelante, y al final, pues eso pasa factura a ciertos partidos que, evidentemente, parten de un momento álgido, pero después van bajando. Desde luego, en el Partido Popular, lo que siempre tenemos muy claro, es que no estamos pendientes de si vamos hacia acá o vamos hacia allá. Nuestras propuestas siempre son las que son pensadas en los ciudadanos, propuestas claras, propuestas sensatas, propuestas realistas, factibles, no se trata de vender humo, mira, yo en Villanueva del Pardillo, que estoy en la oposición, pues es que concejales de otras legislaturas, de otros partidos políticos, me lo han reconocido, Ángeles, el mejor programa, el del Partido Popular, qué pena que estéis en la oposición, y es así, gente que está en las antípodas, ideológicamente, respecto a mí. Ana, Partido Socialista, ni tanto ni tan calvo, es decir, ganan, es el que supera a todos, según estas encuestas, pero no es tampoco lo que le decía Tezano, es de que se iba a salir por el techo, ¿no? No, no, y evidente, bueno, el bipartidismo se refuerza, pero no desaparece, no desaparece porque ahí está la fotografía y hay nuevos actores en escena. En cualquier caso, el partido más castigado es Ciudadanos, pero es por la falta de, yo creo que errónea de negociación. Se presentó, ¿vale?, que dices, en el centro, el centro es un lugar estupendo, que parece ser que muchos quieren, muy codiciado, pero se ha apuntalado hacia la derecha. En la derecha, dices, apuntando a la corrupción, pero dejas que se mantenga el principal partido, en el caso del PP, con casos de corrupción grandes y en comunidades en las cuales no ha habido renovación desde hace 30 años, pues difícil que puedas vender de nuevo ese mensaje. Y de alguna manera, pues el votante se va, se va. Luego, respecto... Muchos pactos con los nacionalistas, la verdad, vamos a decir... Estamos hablando ahora de las encuestas, y si fuera así, pues el Partido Socialista bajaría. Luego, respecto, bueno, a lo mejor, pero hoy por hoy, la fotografía que da esas encuestas, y no olvidemos que esto es una fotografía en un momento, y de cara a unas... Y no olvidemos tampoco que son encuestas, por lo cual no es nada objetivo. Sí, pero bueno, esto es una intención de voto hoy, ahora. Sí, sí, seguras encuestas. Esa es la fotografía. Y igualmente, o sea, después de que, apúntala, si vas a por el Partido Popular, pero le dejas que suba, pues el Partido Popular crece, crece, crece. Luego, el hecho de que hubiese sido bueno, pues formar gobierno, y tampoco ha habido momentos de pacto, no, 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 sí, el último día, y por eso he intentado pensar en las elecciones. No, 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 bueno. Vamos a ver, vosotros tampoco, ni descolgasteis el teléfono, vamos a ver, cuando una persona se presenta para conseguir la confianza, lo que tiene que hacer es intentar obtener apoyo, y es que no descolgasteis el teléfono. El día de descuento. Pablo Iglesias, que yo estoy a las antípodas, dice lo mismo que nosotros, y que el Partido Popular y que Ciudadanos, que es que no os molestasteis en conseguir la confianza. Vamos a ver qué más nos dice esto, Alicia. Muchos querían dar por muerto a Vox en estas elecciones, y ahí lo ves aguantando, sí, sufre un leggero retroceso, pero aguanta, y parece que en los últimos sigue tendente incluso a subir un poquito, ¿no? Yo creo que no perderemos mucho, incluso, a lo mejor, un poco de optimista, pero que incluso más que mantenernos, subiremos un poco, pero es que a mí las encuestas no dejan de asombrarme enormemente. O sea, yo lo veo y digo, vamos a ver, Pedro Sánchez, en vez de ser penalizado, por qué ha sido incapaz de conseguir un gobierno, y nos va a abocar a unas elecciones, a un paso de una crisis que se está viniendo a venir, y va a gastar millones y millones de euros, resulta que la gente le premia. O sea, debe ser, entonces, debe ser el asunto de que pase a Franco cada vez que va a hacer elecciones, y eso parece que a la gente le renardece mucho, no lo entiendo tampoco, por qué sacar a muertos de las tumbas podría funcionar. Entonces, me sorprende, me sorprende la subida del PP, porque el PP es un partido que tendrá unos programas muy bonitos, pero en la práctica no los cumple, y me remito, si, lo he dicho con todo cariño, y me remito simplemente al Madrid Central, o sea, que una de las razones por las que la gente votó en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, al PP, era, entre otras cosas, por el Madrid Central, resulta que ahora lo mantiene, como hace con todo lo de la izquierda, que consiste, unos avanzan y los otros consolidan, el programa nuevo consiste en mantener el Madrid Central, me acaban de mandar unas estadísticas que yo me he quedado con los ojos como platos, consistente en que precisamente el sitio, uno de los sitios donde mayor índice de vida hay en Madrid, es en la Almeda Central, que hay una media de 85 años de expectativa de vida, y en Madrid, todo Madrid, 80 años de expectativa de vida, que son las más altas del mundo, y aquí estamos todos diciendo que nos estamos muriendo por contaminación, las estadísticas dicen que eso es un cuento chino, bueno, sigo, sigo con las encuestas, me quedo sorprendidísima, me quedo sorprendidísima, de que más Madrid, de que Rejón, en Madrid, haya metido la paliza que ha metido en la Comunidad de Madrid a Unidas Podemos, y esté la cosa, 7-21, y en las nacionales, con todos los partidos que se están pasando a más Madrid, de repente vemos que resulta que Unidas Podemos se mantiene, por lo tanto, y luego, pues, Ciudadanos, yo creo que a Ciudadanos le pasa mucha factura a sus dos almas, el alma de la derecha y el alma de la izquierda, y entonces, al final, si toma decisiones más parecidas a lo que podría hacer el PSOE, o toma decisiones más parecidas a lo que podría hacer el PP, en el supuesto que el PP fuera derecha, que es muy discutible, el caso es que todo eso le pasa factura, y eso es lo único que sí que me creo, que Ciudadanos va a bajar, el resto... Bueno, antes de que generen más disputas y empiecen a pedir palabra aquí para contestar, estamos en Vox, debemos decirles que hoy justamente el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha hecho un anuncio de lo más importante de cara a reforzar lo que vendría a ser todo este grupo de centro-derecha. Santiago Abascal ha anunciado que presentará a los comicios del 10 de noviembre un solo candidato por provincia para el Senado, en vez de los tres habituales. Eso facilitará la concentración del voto de la derecha en el PP, porque los votantes de Vox podrán marcar la X a su candidato y otros dos candidatos de otros partidos, presumiblemente el Partido Popular. Pretenden dar así un vuelco al Senado, donde el PSOE obtuvo la mayoría absoluta en las pasadas elecciones, por la dispersión justamente del voto del espacio de centro-derecha. A esta iniciativa, Ciudadanos, no se ha sumado. Bueno, interesante iniciativa la que ha tomado, ¿no? Sí, sí, me gustaría explicarla. En las elecciones anteriores siempre se ha querido culpar a Vox para quitarle votos de que debilita a la derecha, cuando realmente creo que la fortalecemos porque estamos volviendo a marcar pautas que eran necesarias, marcar y a sacar debates que la presunta derecha del PP tenía que haber sacado, etc. Pero bueno, el caso es que una de las cosas que se nos achacaba era el tema de los famosos senadores y la dispersión de voto. Incluso hubo, salió, y creemos que lo decía el PP, y salió por parte de los otros partidos... La propuesta del 1-1-1. La propuesta del Partido Popular eso no salió. Bueno, esa propuesta... Eso a lo mejor salió de Vox. Esa propuesta... No, del Partido Socialista. Del Partido Popular no. No, tampoco. O sea, no la sacó nadie. El Partido Popular... Es que hubo una propuesta que salió de la nada... Ustedes recuerdan perfectamente que en las pasadas elecciones se generalizó la propuesta del 1-1-1 que les explicamos aquí en nuestro pizarrín para que saben exactamente qué suponía. Que consistía de los tres que se marcan en cada uno que votar a uno del Partido Popular, a otro de Ciudadanos y a otro de Vox para que se igualaran. Lo que pasa que eso a la hora de la verdad es muy difícil de controlar porque cada uno vota lo que quiere. Exactamente, pero hay una manera muy fácil de controlar y es poniendo uno. Entonces, en Vox, que tenemos ese patriotismo que muchas veces echamos en falta en otros partidos, hemos decidido que muy bien, para que la gente pueda votar a otros candidatos del Senado de partidos que no son de izquierdas, pues nosotros presentamos uno y tienen los otros dos votos para votar a otros partidos, ya sea al PP o a Ciudadanos. Personalmente creo que es una propuesta original y generosa. Claro, y invitamos al PP y a Ciudadanos a que se unan a esto y que podamos tener en el Senado una mayoría de no izquierdas. Bueno, la realidad es que en el Senado Vox tiene un único representante que es el de designación autonómica, es el único que tiene, no sacó ni un solo representante por las elecciones, esa es la realidad. Yo te aseguro que desde el Partido Popular nos hartamos de decirle a todos nuestros votantes que se olvidaran del 1 más 1 más 1, que tenían que votar las tres personas, los tres candidatos del Partido Popular y desde luego esa generosidad ya me hubiera gustado a mí verla en las listas del Congreso, porque en las listas del Congreso sí que habéis anunciado que vais a sacar candidato por todas las circunscripciones. Entonces, lo de generosos, lo justo. Yo creo que Vox sigue mirando por él mismo, sabe que como mucho, ese único es lo que va a poder sacar. Aquí hay un problema y es que Vox es un partido político que tiene que estar al servicio de sus votantes y si no nos presentamos en sitios, hay votantes que dicen, ¿por qué no os habéis presentado en mi circunscripción si yo os quería votar? Presentando uno al Senado, los votantes de Vox tienen toda la posibilidad de votar al partido que les gusta. Es que no van a sacar nunca más. Pero tiene razón Ángeles, en definitiva, si luego no pasáis el corte, esos votos se van. Estos son nuevas elecciones, aquí no se sabe si vamos o no a pasar el corte. Pasar el corte. En definitiva, la generosidad pues tampoco, esto es una táctica electoral, pero decidlo. Pues si es una táctica electoral, pero no tenéis generosidad, invito al resto a que utilicéis tácticas electorales de ese tipo. No tenéis el patriotismo, tenéis una táctica electoral, punto. Pues nada, que indicados están en el resto a hacer la práctica electoral. ¿Quieren agredirse verbalmente de una en una, por favor? Fuera de esa táctica electoral, mira, de verdad, lo importante es decir a los españoles que voten libremente, lo que quieran, lo que quieran. Y yo desde aquí digo que los españoles voten lo que les dé la gana al Congreso y al Senado, pero no van a, el adoctrinamiento este de decirle, oye, a ver si vais a votar equivocadamente, me parece lamentable. ¿Y eso quién lo hace? No sé, oye, de donde salió el 1-1-1. Hombre, eso lo hizo Alfonso. Desde luego, en Vox nos aburrimos lo mismo que estaba diciendo ella. Nos aburrimos de decir que por favor no votaran. Es para decirles que dejamos uno, pero que ya los otros que se repartan entre ciudadanos del Partido Popular. No, no, a ver, perdona. Los españoles que voten lo que realmente quieran, que esto es la democracia. Ya lo hacen, ya lo hacen. Naturalmente que van a votar lo que quieran. Cuando dijo Alfonso Guerra aquello de los españoles se han equivocado, porque no habían respaldado mayoritariamente al PSOE. Es que hay muchos que piensan en eso, que hasta que no sale lo que les gusta, lo demás no vale. Eso parece que está haciendo Pedro Sánchez, hasta que no le sale lo que le gusta, aquí no se está haciendo repetir. Ahí tenemos a uno. Realmente lo preocupante para mí es ver el absentismo, o sea, las abstenciones, las personas que no van a ir a votar nada. Claro, porque acaban hartos de los políticos. Porque ven que su voto no vale para nada, entonces se hartan y no van. Pero es una expresión política. Les tenéis que dar motivo para que vayan. Pero es una expresión política, la abstención también. Lo que pasa es que no tiene representación. Bueno, es una expresión y se llama también agotamiento electoral. Es así, vamos convocando a proceso electoral cansancio. Cuatro años. Además, agotamiento electoral. Si no consigues motivarlo, es que no quiere participar. Y hay personas que no lo pueden esforzar. España no es una democracia militante. Y eso de quién es culpa ahora. Hay países en los que les obligan a que es obligatorio el voto. Vamos a decir que ha tenido el mayor número. Es que no es el cansancio electoral porque hay gente que no tiene capacidad para pactar. Simplemente. Exacto. Porque en los sitios en los que Vox ha sido determinante para pactar ha habido un gobierno. Y hemos renunciado a todo tipo de cargo, a todo tipo de prevención y simplemente somos un apoyo para la investidura y que aquello marche. Y aquí no. Aquí tenemos al señor Sánchez que ha decidido o dejamos de equivocarnos todos porque votamos todos muy mal o vamos a estar repitiendo elecciones hasta el día del juicio final. Hombre, por Dios. Porque qué va a hacer Sánchez si se encuentra en la misma situación. Si no logra los apoyos que él quiere, vuelve a repetir elecciones y 128 millones de euros más. Ya se lo preguntan. Porque es que se te ve el plumero. A ver, tratemos de avanzar un poquito más. Porque siguiendo con el tema electoral, hoy se ha reunido la Junta Electoral Central, como saben, ya para ir preparando todo el tema de las candidaturas. Y la Junta Electoral ya ha recibido la primera queja, la que ha manifestado Ciudadanos contra la ministra portavoz Isabel Celá, que el pasado viernes, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, lanzó un mensaje electoralista al decir que el PSOE salía a ganar. Me parece que vaya a suscitar una gran afluencia de público el decir que el PSOE sale a ganar. Más bien lo considero una obviedad que, en fin, habida cuenta de que la constitución, es decir, la sustancia, la naturaleza de este gobierno es Partido Socialista Obrero Español. Y que, digamos, que sale a ganar no me parece que sea objeto de mucho debate. Fíjense ustedes qué cara más dura. La ministra portavoz en funciones, en la sede del Palacio de la Moncloa, sede del gobierno. Después de un Consejo de Ministros, donde tiene que dar la reseña a los medios de comunicación de lo que ha tratado el Consejo de Ministros, va y hace campaña a favor del PSOE. Ahí Ciudadanos ha visitado rápido, porque esto es intolerable. Esto es intolerable, porque además es que esto, vamos, incumple la ley electoral, pero vamos, pero de pleno, ¿eh? O sea, no hay asomo de dudas. Es que lo que no se puede hacer es que... Solo faltaba que sacaba el cartelito de vota PSOE, es lo que le faltó. Sí, la rosa, ¿no? La rosa ya no, ¿no? Decían que ahora iba a poner... El primer mitin ya nos lo dio Pedro Sánchez cuando hizo el anuncio de la convocatoria de elecciones, que se tiró dando un mitin ahí, vamos, hasta que nos hartó a todos de escucharte. Después de entrevistarse con el rey, esperó que fuera la hora de inicio de los telediarios, pasaría a dar el mitin, y que conectara el indirecto de los telediarios con él. No, además, utilizaba como instrumento el Consejo de Gobierno para presentar medidas, que el fin era electoralista de vamos a beneficiar a los jubilados, vamos a beneficiar a determinados colectivos. Y claro, es que lo utilizó y al final las cosas son como son y al final te sale realmente lo que estás haciendo, que es intentar vulnerar la ley para traer desde las instituciones y desde el poder el voto. Bueno, tendrás que probar si realmente ha sido así y tendrá que mentir, tendrá un dictamen, ¿no? Ha dicho que se tiene que pronunciar la Junta del Estado. Ya, pero la percepción de los ciudadanos es que la hace... Este partido de Pedro Sánchez lleva mucho tiempo confundiendo... No, pero recuerda, Ana, que la Junta Electoral ya se pronunció con los famosos viernes esos sociales, diciendo, ya tuvo que llamar la atención, diciendo, oiga, no utilice usted la rueda de prensa de los viernes, el Consejo de Ministros, para hacer campaña. Entonces tuvieron que limitarse también a la hora... Sí, pero siguieron, o sea, siguieron los viernes, la función... Sí, pasándose por el arco de triunfo las indicaciones de la Junta. No, no sigue en funciones, o sea, está en funciones, pero la función legislativa puede seguir realizándola. Esto ha sido descarado lo que ha hecho Celana, descarado, vamos. No, la función legislativa no. Es la función legislativa... Un decreto... La función legislativa del Poder Ejecutivo, ¿eh? O sea, no es la función legislativa, la función legislativa la tienen las Cortes. ¿El decreto ley es una función legislativa? Es el Poder Ejecutivo, que es una disfunción. Ya, pero ¿tiene esa potestad? ¿Sí o no? Sí, pero ya está. En casos extraordinarios y urgentes necesidad. Y claro, ¿qué necesidad vas a tener? Hombre, pues medidas sobre el paro o sobre pensiones, pues seguramente sí. Para muchas personas es de urgente necesidad. Hombre, porque no se han hecho antes. O sea, ¿por qué no han salido en el Congreso? Bueno, como pueden ver, estamos simplemente en el principio de lo que va a ser una nueva pre-campaña y campaña, una más de todas las que llevamos en todo el año 2019, que yo creo que lo vamos a pasar absolutamente en blanco. Y eso es lo que parecen indicar los indicadores económicos, que esto está fatal. Mientras estamos ocupando de campañas electorales, de ir a votar, de repetir elecciones, de no ponernos de acuerdo y todo eso, mientras tanto la casa sin barrer y todos los indicadores económicos nos indican que estamos ante una nueva recesión. De eso vamos a hablar de inmediato después de una pausa, pero antes le recordamos que esta noche les estamos preguntando cuál es su opinión. ¿Creen ustedes que el Gobierno debería actuar ya en Cataluña de manera inmediata o esperará que se produzca un delito flagrante para aplicar el 155 o algo? Si ustedes creen que debe esperar, 905-80-81-40. Si creen que debe actuar, 905-80-81-41. ¡Gracias! 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 Hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extra-tofes. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas, que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y confiarte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí os van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.